Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar La batalla es tu que puedas emprestar Ya yo sé que Jesús contigo va La tormenta pasará Volverá el sol a brillar Y un juego lindo cantaré Vuelvo a mi hogar Vuelvo, 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 vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y ordené. ¡Aleluya! ¡Cuando el rey ama aquel día, como mar y la volvén, vengo a traer por ti, vuelvo a mi hogar. ¡Aleluya! ¡Cuando el rey ama aquel día, como mar y la volvén, vengo a traer por ti, vuelvo a traer por ti. ¡Aleluya! ¡Cuando el rey ama aquel día, como mar y la volvén, vengo a traer por ti. ¡Aleluya! ¡Cuando el rey ama aquel día, como mar y la volvén, vengo a traer por ti, vuelvo a mi hogar. ¡Aleluya! ¡Cuando el rey ama aquel día, como mar y la volvén, vengo a traer por ti, vuelvo a traer por ti, vuelvo a traer por ti. ¡Cuando el rey ama aquel día, como mar y la volvén, vengo a traer por ti, vuelvo a traer por ti, vuelvo a traer por ti, vuelvo a traer por ti. ¡Cuando el rey ama aquel día, como mar y la volvén, vengo a traer por ti, vuelvo a traer por ti, vuelvo a traer por ti. ¡Cuando el rey ama aquel día, como mar y la volvén, vengo a traer por ti, vuelvo a traer por ti, vuelvo a traer por ti, vuelvo a traer por ti. ¡Cuando el rey ama aquel día, como mar y la volvén, vengo a traer por ti, vuelvo a traer por ti, vuelvo a traer por ti, vuelvo a traer por ti. Vuelvo, vuelvo a traer por ti, 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 vuel Gracias.